No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Si Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se seco El canario ya murio Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que es su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Te verás que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me reflejo una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu No te preocupes por mi